Agua Malo tiempo Yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Oye, cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Mira que del cielo la nube está tronando otra vez Agua que va a caer Torte claro, azul oscuro, acero seguro Agua que va a caer Agua que va a caer No te mojes Quédate en la rumba Contra un boranga Eso Agua que va a caer Música 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 Música